muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo del centro integral canino guau hoy por fin vamos a hablar del paseo liderado o lo prometí y lo voy a cumplir así que he aprovechado que he venido a ver a mi hermana que tiene una perrita y ha salido en algún vídeo que otro que se llama nana y tira mucho de la cordera os voy a explicar primero en qué consiste el paseo liderado cuando salimos a pasear los perros no salen como nosotros no a estirar la pata a pensar en sus cosas ellos tienen los genes genes de lobos que ellos tienen el salir a patrullar vale por eso salen muchas veces con desean si a ellos salen los lobos cuando están en manada y tienen que salir salen por dos motivos fundamentalmente uno para alimentarse o hidratarse y dos para patrullar la zona y que no haya ningún tipo de invasores de otras manadas que estén dentro de su territorio y se coman sus presas bueno como ya he dicho un montón de veces los perros son lobos que van con nosotros 10.000 años eso no es absolutamente nada por lo tanto sus genes de lobos todavía lo tienen ahí entonces cuando salen a patrullar nos salen a pasear con nosotros por eso hacen pis y caca en la calle porque están dejando la marca en su territorio y por eso los cachorritos cuesta trabajo de hacer pipí y caca en la calle porque genéticamente su instinto de supervivencia le está diciendo que en la calle puede haber depredadores que guardan su pipí y su caca lo busquen y lo maten entonces están esperando a que llegue a casa a hacer pipí y caca para que su mamá se los coma o en nuestro caso que lo limpiemos entonces todo esto como sale a patrullar o a cazar una manada de lobo el primero va el líder porque el líder muy fácil el líder de una manada suele ser el papá o el mamá más más antiguo y es el que sabe dónde están los recursos dónde están las presas en verano en invierno donde está el agua donde está donde se pueden cobijar tal y los demás que suelen ser cachorros de años anteriores pues siguen al líder a donde él crea necesario que haya que ir vale eso lo entienden muy bien por eso el pasado liderado que viene del instintivismo utiliza esa capacidad que tienen los lobos de seguir al líder para que lo sigan vale entonces hay varias reglas que tienen que seguir el perro nunca tiene que ir por delante del dueño tienen que ir al lado o detrás porque motivo por un motivo muy sencillo mira tú imagínate que te vas de excursión a no sé a un sitio que no conozca vale imagínate yo que sea a parís que no conozco y si yo me voy con un grupo a conocer parís lo lógico es que yo vaya detrás de la guía turística porque si voy delante lo más probable es que me pierda la guía turística es la que sabe por dónde tenemos que ir y yo voy detrás de ella para no perderme y voy atento a ella vale no voy a parar a mirar un escaparate a entrar un balazo de pipí de fuente un kiosco a comprar una revista porque cuando salga seguramente la guía turística se haya marchado con el resto de las personas y me quedé yo solo en parís perdido sin dinero en saber dónde ir a comer ni a dónde ir a dormir ni nada de nada algo parecido pasarlo cuando salen a patrullar que son territorios de cientos y de kilómetros cuadrados pues imagínate si te pierdes o sea es nefasto para un lobo otra cosa que hay que hacer es en el paseo liderado es que vamos del punto a al punto b quiero decir salimos de nuestra casa al lugar donde el perro va a hacer pipí o caca en ese trayecto el perro no puede bueno puede olfatear siempre cuando no interrumpa el paso vale pero no se puede parar a olfatear no puede hacer pis no puede hacer caca pero es que yo a mi perro lo saco para hacer para que haga pipí caca vale perfecto pero en ese trayecto no puede hacerlo lleva de tu casa al sitio donde puede hacer pipí caca por ejemplo un pipí caca el parque donde tú lo lleves y tal si cuidado si lo llevamos a un parque a un pipí caca la calle acordaros siempre de recoger las cacas el querer a nuestro perro no implica ir dejando caquitas por todos lados porque a nadie nos gusta ir pisando caca de perros vale dicho esto 1 el perro tiene que ir al lado o detrás 2 vamos del punto a al punto b y cuando lleguemos al punto b bueno del punto a al punto b por supuesto el perro tiene que seguirme a mi lado más o menos pendiente a mí a su rollo puede olfatear puede mirar puede dar practica estar un poquito pendiente a mí vale y por supuesto no puede pararse esa no puede liderar el paseo si él se para olfatear y me paro yo porque él se ha parado el que está liderando el paseo es él por lo tanto si él decide ir más rápido y tirar entonces nos tirará de la correa no va a entender por qué le estamos viniendo porque nosotros estamos dejando que él lidera el paseo vale si soy yo el que lidera el paseo un ejemplo muy claro una por ejemplo nos salíamos a pasear vale íbamos andando por la calle y ella cuando quería hacer pis olía y me miraba olía y me miraba olía y me miraba olía y me miraba de tal forma que yo ya que soy un líder muy bueno de mi perra por esta parte ya sabía que mi perra quería hacer pis y en el árbol que ella había olido no pero en el siguiente o en el otro me paraba yo y ahí es donde mi perra podía hacer pis en ese árbol vale o caca lo que fuera de tal forma que aunque parezca una tontería me he parado yo donde yo he decidido que se puede hacer pis no donde mi perra había decidido que quería hacer pis de esa forma mi perra me pide permisos cuando puede pararse a hacer pis otro ejemplo muy fácil si nosotros vamos en un autobús y vamos desde alicante a cádiz casualmente por decir dos ciudades que no conozco en absoluto por si no lo sabéis yo vivo en alicante pero soy de cádiz si yo voy en un autobús autobús y el chofer por lo que sea decide irse a madrid al final acabaré en madrid me enfadaré o lo que sea pero al final acabaré en madrid cuando puedo yo hacer pipí en el autobús cuando el que va conduciendo el autobús lo decida yo no puedo hacer pipí cuando me dé la gana como mucho puedo decir al conductor oiga por favor puede usted parar en la próxima gasolinera que me estoy haciendo pis y él si decide pararse podría hacer pis y si no me toca al aguantarme hasta que él pare con el perro pasa exactamente lo mismo vamos a llevarlo desde nuestra casa al lugar donde ellos pueden hacer pis si en el trayecto es el perro no puede aguantar y quiere hacer pis no lo tienen que pedir y nosotros decidiremos cuando podemos pararnos a hacer pis parece súper tirano pero es muy lógico y ellos lo entienden muy bien vámonos ahora al mundo del perro a la psicología candina la psicología del lobo va a ser más exacto imagínate que somos una manada de lobo y el líder tiene que hacer 30 kilómetros o 40 kilómetros desde el sitio donde estamos durmiendo al sitio donde están los ciervos para ir a cazar y somos una manada de 10 de lobo y ahora uno decide pararse a hacer pis un poquito más para adelante el otro ha olido unos conejos un poquito más para adelante el otro dice estoy cansado me voy a tumbar el otro un poquito más para adelante dice yo quiero que quiero hacer caca y se para hacer caca imagínate sabes que no harían los 50 kilómetros en la vida se mueren antes de llegar a los 50 kilómetros vale por lo tanto cuando están patrullando cuando están yendo de haciendo a cazar que es el paseo tiene muy claro que lo que van a hacer es pom 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 hasta que el líder día bueno vamos a descansar aquí un poquito entonces uno posible al conejo se irá a hacer pie de cerca y cuando el líder dice vámonos vámonos cómo hacemos cómo llevamos toda esta teoría a lo que es el paseo liberado ahora lo vamos a ver con nada vale vamos a ver cómo sale a pasear normalmente después voy a coger yo a la perrita y os voy a enseñar cómo se hace es muy sencillo lo voy a lo explicado y cuando eso es el vídeo ese ya lo grabé esta mañana pero os lo explico ahora antes de que vosotros lo veáis el perro nunca va a poder pasar por delante si el perro pasa por delante mía antes de que tire de la correa yo voy a dar un tirón de correa con qué fuerza la fuerza tiene que ser proporcional a la sensibilidad del perro quiero decir fama por ejemplo es una perra súper sensible con hacerle así es suficiente para que ella ya reaccione a ese tiróncito de correa y retroceda y se coloca y se coloque en el sitio que tiene ahí la mosca y se coloque en el sitio que tiene que estar nana por ejemplo la perra que vamos a ver ahora es una perra muy dura y necesito pegar un tirón más fuerte porque siempre va sobreexcitada y pendiente de 18 millones de cosas y es que si no es que ni lo nota entonces tengo que darle un poquito más fuerte cuidado no queremos hacer daño al perro repito no queremos hacer daño al perro lo que queremos es que el perro se dé cuenta de que lo está haciendo mal vale antes de darle el tirón siempre vamos a meter un sonido a mí me sale de un sonido que te salga de forma natural vale un no atrás no sé lo que te salga a ti vale a mí me sale el siseo vale entonces antes de hacer eso hago y tiro os acordáis en el curso de adiestramiento básico que tenemos aquí en el canal si no los si no lo has visto aquí lo tienes o si no lo dejaré por abajo acordaros cuando intentamos asociar la palabra muy bien al premio muy bien premio muy bien premio muy bien premio pues esto es algo parecido al final el perro asocia muy bien al premio vale si yo asocio el a un tirocito de correa él ya sabe que después del si no lo hace bien que ya va a saber lo que lo que le estamos pidiendo va a ver un tirocito de correa hacia dónde vamos a tirar hacia el lado porque yo lo que quiero es que cuando ella va él se adelante le tire y le desestabilice vale no quiero tirar de cierto porque si tira hacia atrás es lo que va a hacer es tirar más fuerte y le estamos consiguiendo nuestro contar lo estamos enseñando a tirar si yo lo que quiero es que mi perro tiene lo que tengo que hacer es tirar hacia atrás vale para enseñarle a tirar vale si lo que quiero es que no tire lo que hago es desestabilizar lo pongo por aquí la palabra desestabilizar lo vale no sé si ha quedado suficientemente claro solamente vamos a corregir al perro cuando vaya a cuando se vaya a adelantar vale puede ir al lado o detrás no lo dejo leer no lo dejo cuando lo dejo leer siempre y cuando no metes en la correa vale pero no me paro que huela no me paro que haga pis no me paro que haga caca hasta que lleguemos al sitio que tenemos que llegar cuando lleguemos al sitio que tenemos que llegar ahí ya o con la correa puesta o sin la correa puesta ya lo suelto y al que haga lo que le dé la gana cuando yo diga vámonos correa y paseo liderado hacia casa también cuando se acaba el paso liderado el paseo liderado se acaba cuando yo le quito la correa la correa del collar y ya le doy una orden de liberación yo le digo libre por ejemplo vale venga libre ya estoy en casa suelto la llave y fin del paseo el perro ha ido tranquilo ha ido relajado ha ido disfrutando del paseo tú ha ido disfrutando del paseo con tu perro que al final es lo que cuenta porque tú tienes un perro para disfrutar de tu perro no tienes un perro para sufrirlo tienes un perro para disfrutarlo el perro también ha disfrutado del paseo ha corrido al final ha hecho su deporte ha hecho su pipí ha hecho su caca y encima se ha afianzado ese vínculo del líder y seguidor me gusta llamar sumiso me gusta líder y seguidor que en un día voy a ponerla voy a hacer un vídeo de qué diferencia hay entre un líder y un tirano que no es lo mismo así que nada os voy a dejar aquí con el vídeo para que veáis cómo se hace en la práctica bueno este es un problema que tenéis muchos de vosotros y es que el perro va tirando constantemente de la correa porque porque está muy excitado vale este paseo no lo disfruta ni el dueño y por supuesto lo disfruta el perro porque aunque parezca que el perro está disfrutando mucho tirando de la correa ese estado de ansiedad no le produce no le ese estado de ansiedad no le da satisfacción y placer a la hora de pasear entonces para eso vamos a intentar utilizar y hacer el paseo liderado vale el paso liderado ya ha explicado lo que es y ahora vamos a ver la práctica cómo se lleva a cabo para tener un paseo relajado al principio el perro va a estar tenso porque evidentemente va a estar aprendiendo pero tiene que aprender cómo se pasea para que no vaya así de un lado para otro dije ando tirando de la correa esto como ya he dicho puede provocar incluso lesiones en la espalda lesiones en el cuello no solamente al perro sino también al dueño así que voy a coger al perro y vamos a intentar ver cómo se hace tenemos aquí a nana que es la pesita que acabamos de ver tirando y os voy a explicar cómo funciona esto la cosa es que ella cuando vaya a tirar justo en el momento que vaya a tirar el que voy a tirar en este caso voy a ser yo y voy a tirar hacia un lado para qué para qué desequilibrarlo y que el perro no no se sienta cómodo tirando vale no es una corrección fuerte la fortaleza que tiene que corregir al perro tiene que ser proporcionar a la sensibilidad por ejemplo esta perra es una perra muy fuerte muy potente aquí aunque la veáis con esa carita de de princesita es una perra muy 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 fuerte entonces seguramente el tiro en sitio de correa que tengamos que darle va a ser un poquito más fuerte de lo normal entonces el tirón lo vamos a hacer hacia el lado vale nunca hacia atrás porque porque si tiramos hacia atrás en la inercia va a ser que el perro tire hacia adelante por lo tanto no vamos a hacer absolutamente nada mira cómo se hace vale te pica vamos a hacer un sonido vale para avisarle que lo estás haciendo mal en cuanto ella empieza a pensar la correa vale yo soy el que decido cuando paro y cuando concentro mira nada cuánto hemos tardado dos minutos miren como la perra ahora sigue excitada porque es su primera sesión vale pero veis como lleva la correa voy a dar media vuelta habéis visto como ha corregido la perra con el sonido es una perra muy lista muy bruta pero muy lista puedo cambiar de ritmo y más despacito y más despacio y más rápido vale más despacito y más despacio lo mismo que lo sepáis vosotros no lo estáis viendo pero la que lleva la cámara están dando de espalda así que si veis el cielo es que se ha caído me paro veis que la actitud es completamente diferente ahora está muchísimo más relajada ahora sí está disfrutando el paseo antes no estaba disfrutando el paseo antes estaba ansiosa por oler por llegar por no sé qué eso no es disfrutar un paseo vale como veis yo casi no la he premiado porque en realidad fama uy fama en realidad no tengo que premiar esto lo que tengo es que corregir vale como habéis visto en la explicación de lo que es un paseo liderado ella tiene que tenerme el respeto a mí como líder y no pasar por delante tiendo confiar en donde yo la voy a llevar vale voy a hacer un pequeño pasadito más y nos vamos nana veis como ha frenado lo habéis visto mira como lleva la correa y bueno ya que hemos llegado al destino aquí sí se suelta esto es un sitio cerrado es un pipicán y aquí sí aquí ya puede hacer lo que dé la gana que quiere correr que corra que quiere hacer pis que haga pis que haga caca que huela que olfatee que venga a por la dueña aquí puede hacer lo que le dé la gana pero mientras estamos andando no estamos andando nosotros lideramos el paseo y ella va relajadita al lado nuestro bueno pues ya está ya lo habéis visto es así de sencillo así que nada si tenéis cualquier duda sabe que me podéis escribir en ccwow.gmail.com tenéis aquí los comentarios si es una duda sobre este vídeo me podéis mandar vuestros vídeos de perros de vuestros perros vale tanto de adiestramiento o de consultas que tengáis con vuestros perros y que a ver si yo puedo intentar solucionarlo y si es una cosa interesante por lo mejor podemos hacer un vídeo para que todos aprendamos de esto de tu caso así que ya está si te ha gustado no te olvides suscribirte y mira este vídeo que te va a gustar un abrazo y hasta el próximo vídeo